Contrataciones de bandas, solo las mejores La familia Villar y hacia el río Uruguay, malmicho, acá viejo, ¡vámonos! Siento que me vas a abandonar Que en la vida te dispones a gozar Que ya te hallaste otro amor más principal Que a mí me importa una poderosa o sea Cuando te vayas, pon y me digas adiós Como si nada hubiera vivido entre los dos Que tengas suerte con tu fulano de tal Si a mí me importa una poderosa o sea Desde una vez, ¿por qué no agarras tu camino? No pierdas tiempo y aprovecha tu destino Pero ya... Ya no hagas polvo que me vas a abandonar Si a mí me importa una poderosa o sea Que en la vida te dispones a gozar Que ya te hallaste otro amor más principal A mí me importa una poderosa o sea Cuando te vayas, pon y me digas adiós Como si nada hubiera vivido entre los dos Que tengas suerte con tu fulano de tal Y a mí me importa una poderosa o sea Pues una vez, ¿por qué no agarras tu camino? No pierdas tiempo y aprovecha tu destino Pero ya... Arriba, Urapa, Michoacán, esos verdes, cerros, pariente Ay, 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 no más Ya no hagas polvo que me vas a abandonar Que a mí me importa una poderosa o sea Ahí todos, pariente Y santojarrótas te canté, compa, Quique Sáquesela, sáquesela, compa